¡Suscríbete al canal! ¡Ven, ven, ven! ¿Vamos a ver? ¿Para qué hora? ¡Hasta las dos! ¡Muy bien, ese acés! ¡Mira, vamos! ¡Hasta las dos! ¿Vienes a las diez y te vas a ir por acá o a la cama? ¡Venga! Pero bueno, a ver, me quedas en la cara. ¿Veis tu disfraza ahí? ¡Vamos! ¡Mirí la fril y falda! ¡No, porque todos mis amigos van! ¡Pero que me da igual! ¡Que mis amigos se van a reír de mí! ¿Y qué quieres? ¡No! ¡Que vayas sola! ¿Eh? ¿Que quieres que vayas sola? Pues bueno, tú te vas a quedar en casa. ¡No, papá! A ver, dame la lista de con quien más. ¡Ya te he dicho con quien voy! ¡Que voy con Paula, con ella, con Diego, con todos! ¡Eso no me cañen, hija! ¡Búscate otro saludo! ¡Eh, no puedo! ¡Te quiero dos días para carnaval! ¡Me da igual! ¡Papá, por favor! ¡Me da igual! ¡Papá, por favor! ¡Papá, no te quieras! ¡No me pongas esa cara que sabes que no puedes! ¡Por favor, papá! ¿Te has sacado el examen matemático? ¡Un ocho! ¡Bueno! ¡No! ¡Sigue, sigue por ahí! ¡Sigue por ahí! ¡Papá, por favor! ¡Te tengo que pasar por la espalda! ¡Sigue con el ocho, hoy! ¡Un ocho! ¿Has visto tu madre como se pone con la zapatilla, no? ¡Papá! ¡No quiero morir! ¡Mi madre que te deja ir! ¡Me dice que puedo ir! Está viendo el sálvame, ahora no le puedo decir nada. ¡Papá! ¡Que no puedo ir! ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡Sigue! ¡Oh, qué lida! Mira, una cosa te voy a decir. Después de que venga de la prunquería, que la Mari la aporta al pelorio. ¿Y todo? ¡Que mi padre lo deja ir! Bueno, déjala con el chismorreo. ¡Que te calles! ¡Que me dejas ir, papá! He dicho que no, déjala con el chismorreo y luego ya vienes. Mira, te prometo que el próximo sálvame sacaré un viejo. ¡El perro tiene que... ¡Tengo que sacar al perro! ¡Puede, no puedo ir! ¡Pero si le das unos leños, ¿qué vamos? ¡Puede, por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Joder! ¡Pero si viene! ¡Venga, vamos, seguimos! ¡Joder, pero si viene! ¡Vamos! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Ya decidimos! ¡Ahora decidimos! ¡Venga, una derecha! ¡Hasta las doce! ¡Hasta las doce! ¡Hasta las doce! ¡Una y media! ¡No, no! ¡Una y media, por favor! ¡Ya te ha puesto una hora, ¿no? ¿Qué has dicho? ¡Hasta las doce! ¿Y tú qué le has dicho? ¡Hasta la una y media! ¡Hasta la una y media, papá! ¡Hasta la una y media, no, porque ya sabes que... ¡Hasta la una y media es de una chaqueta manchada! ¡Hasta la una! ¿Y ese novio que tú tienes, que...? ¡Hasta la una! ¡Y el otro era un cerdo! ¡Hasta la una! ¡Estamos eliciendo, ya! ¡Hasta... ¡Vamos a acabar! ¡Ah, no, no, no! ¡Hasta! ¡Cesillo! Gracias.